Tim Fernández, DTM, y le pedí de favor que evaluara mi presentación. Déjenme les digo, el título de mi proyecto es ¿Y tú sí sirves? Y tiene una duración de cinco a siete minutos, Alicia. Cinco verde, seis amarillo, siete rojo. Juan Martín, ¿nos podrías hacer el favor de leer los objetivos de este proyecto? Claro que sí. El objetivo de este proyecto es que el socio practique el uso de una historia dentro de un discurso o presente un discurso que sea una historia. Éxito, Carlos. El servicio es el precio que pagamos por ocupar un lugar en este planeta. Mahatma Gandhi. Compañeros, muy buenas tardes. Martín, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy les vengo a hablar de un tema que me apasiona realmente. El servicio. Hoy te compartiré dos ideas que si las aplicas pueden cambiar tu mundo. Pueden cambiar tu vida en el trabajo, con tu familia y con tus amigos. Así de poderosas son estas ideas. La primera de estas ideas es que tú tienes que adueñarte del servicio. Es decir, el servicio no se va a dar por sí solo. Alguien lo tiene que hacer. Y si tú tienes la responsabilidad de ciertas tareas, pues tú tienes que tomarlas. Son tuyas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si alguien viene buscando que soluciones ese problema en específico, tú debes hacer el 100% de tu trabajo y resolverlo. No pasárselo a un compañero, no darle largas, no mandarlo a otra área, sino que te buscó a ti y tú eres el responsable de ese servicio. Te comparto una idea. Hace algunos años iba yo manejando mi vehículo cuando recibí una llamada de mi esposa. Me dijo, Carlos, ¿puedes llegar por alimento para las mascotas? En ese momento nosotros teníamos una pecera y alrededor de tres o cuatro peces. Me enfilé hacia Walmart y al llegar ahí fui directamente hacia la comida para mascotas. Busqué atentamente de los estantes, pero no encontré nada. Fui al siguiente pasillo y para mi fortuna ahí estaba el dependiente. Le comenté que andaba buscando alimento para mascotas y me dijo, si hay, estoy seguro que lo vi en el anaquel. Amablemente vino conmigo y ambos buscamos entre los anaqueles. No encontramos nada. Me dijo, estoy seguro que lo había visto, pero se debe haber agotado. Discúlpenos. Me despido de él y le digo, pues nada más vine por ese alimento. Bueno, muchas gracias de cualquier manera. Y me enfilé rumbo a la puerta. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que antes de cruzar la puerta, llegó corriendo el dependiente conmigo y me dijo, aquí está su comida para mascotas. La encontré, fui a la boberga y la conseguí. Me quedé estupefacto. Porque esas actitudes de servicio no las encuentras en cualquier lado. Y en un Walmart o en un Soriana, mucho menos. Me enfilé rumbo a la caja, pagué la comida para mascotas y me fui a la casa. En el camino seguí pensando en esa situación. Ese hombre era realmente el dueño de su área. Él no era un dependiente. No, era un líder. Era alguien que les aseguro, ya no está como dependiente. Porque estoy seguro que alguien dentro de la organización ya vio su actitud de servicio y lo promovió a otra posición. Y si no lo promovieron, les aseguro que ese hombre está en una posición más arriba en algún otro lugar. Y si sigue ahí, les aseguro que yo me lo llevo a mi trabajo o se lo recomiendo a alguien. Porque esas actitudes de servicio son difíciles de encontrar, pero son sumamente valiosas. El segundo principio del servicio tiene que ver con dar ese extra. Como dice este cartel en inglés. Andar la milla extra. Dar algo más de lo que se te paga por hacer. Y eso ocurrió en alguna otra ocasión que fui también a un supermercado. Era sábado a mediodía. Regresábamos de las clases de inglés de Ricardo. Y mi esposa y yo traíamos hambre, pero teníamos que llegar a comprar algo de despensa porque ya no había nada en la casa. Estando en Soriana, se me ocurre, oye, y si mientras hacemos el super compramos algo de carne y que nos lo hagan en el asador. A mi esposa le pareció bien la idea y me dice, pero estará funcionando el asador aquí en Soriana. Veo al dependiente de carnicería y le pregunto, me dice, pues en realidad no sé. Ya me enfilaba yo a la puerta para ir a averiguarlo cuando me dice, pero espéreme aquí. Yo voy y lo checo. Seguí haciendo mis compras y el hombre regresó en cinco minutos y me dice, sí, sí está funcionando el asador. Compre la carne y llévela al asar. De nueva cuenta, esas actitudes no las encuentras en muchos lados. En Soriana, menos que en ningún lado. Y le pregunto, oiga, ¿a usted lo capacitaron para hacer este tipo de cosas? Y me dice, pues en realidad no. Digo, entonces, ¿por qué las hace? Digo, y él me contestó, pues porque puedo hacerlas y porque me nace hacerlo. Y le digo, ¿y todos aquí son así como usted? Y me dice, en realidad no. Ya depende de cada una de las personas. Y lo que quiero que te lleves esta tarde es que depende de cada una de las personas dar ese paso adicional, ese esfuerzo extra a lo que se te pague. Muchas veces, sí, se va a requerir un poco más de esfuerzo, pero siempre está a tu alcance. Tú lo puedes hacer y con eso hacer la diferencia en tu vida y en la vida de toda la gente que te rodea. Y ahora voy a cerrar mi participación haciéndote una pregunta. ¿Y tú sirves? Porque si tú no sirves, te pasa lo que le pasa a lo que no sirve. Lo echamos a la basura, señores Toastmaster. Bien, este fue el segundo proyecto de esta tarde y ahora tenemos un tercer proyecto por parte de nuestro compañero Rolando de la Cerda. Y el evaluador de ese proyecto soy yo. Denme un segundo nada más para leerles los objetivos del mismo. Rolando, ¿me pasaste el formato de evaluación? Por Whatsapp en el grupo. Ah, sí, aquí está, ya lo encontré, gracias. Lenguaje corporal efectivo. ¿Cuál es el título de tu proyecto, Rolando? El nuevo Jorge Campos. Del proyecto de lenguaje corporal efectivo tenemos a Rolando de la Cerda con su proyecto, el nuevo Jorge Campos. Objetivo, el propósito de este proyecto es que el socio presente un discurso teniendo conciencia del lenguaje corporal intencional y no intencional. Así como también que aprenda, practique y perfeccione el modo en que usa la comunicación no verbal cuando presenta un discurso. El nuevo Jorge Campos con Rolando de la Cerda. Adelante, Rolando. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. ¿De cuánto va a ser? El tiempo. ¿El tiempo? ¿De cuánto va a ser el tiempo? Cinco a siete minutos. A la izquierda, a la izquierda. No, 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 tú quédate ahí, 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 tú, ¿quién? Tú a la derecha. Cuidado con el que entra. El que entra, cuidado, cuidado. Uf, si no estoy yo, te aseguro que nos meten en este gol. Más confiante equipo. Fuego en las noches. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Rolando de la Cerda y el día de hoy quiero hablarte acerca de una de mis pasiones. El fútbol. Como lo ves, una de mis posiciones es ser portero. Si alcanzan a ver, tengo el número uno y mi nombre, Rolando. Cuando estaba en la primaria, regularmente a mí me mandaban de portero. Y no era porque era el gordito, sino porque no sabía jugar fútbol. Como no metía goles a la portería, a ver si tapas uno que otro. En la secundaria fue donde empecé a agarrar ya más calidad. Me aventaba, me aventaba, me aventaba para el otro lado. Y terminando la secundaria, uf, ya era uno de los mejores porteros que pueden existir. Y no estoy exagerando. Fui a hacer las encuestas o las prácticas hasta para ver si podía jugar en el Santos Laguna. Lamentablemente no tenía tanta calidad que digamos. Pero en una reta que se hacía en la esquina de mi casa, siempre me escogían para ser el portero. Porque yo sí me lanzaba. Yo sí me metía todo el cuerpo para que me dieran. Y una de las cosas por las que más me gusta jugar fútbol es porque convivo con muchas personas. Y porque descubro realmente cuál es su emoción en ese momento. Su inteligencia emocional. Tenía un mejor amigo que jugábamos siempre fútbol. Y cuando digo siempre, es siempre. De lunes a domingo. Todos los días. Teníamos nuestras propias claves para jugar. Con él. Y jugábamos los dos en el campo. Decíamos, one, two. Eso significa que si yo se la pasaba. Y él inmediatamente me iba a hacer la pared. Y yo me iba a preparar para correr. Y tirar hacia gol. Si decíamos, one, two, three. Era que él me la pasaba. Yo se la regreso. Y él me la vuelve a pasar. Tres veces. La aplicábamos muchas veces. Y muchas veces resultaba en goles. Con este amigo. Tengo una experiencia increíble. Que se van a reír un poco. Como les digo. Jugábamos siempre que podíamos. Un día. A las doce. O una de la mañana aproximadamente. No sabíamos dónde jugar. Porque las canchas estaban cerradas. Así que decidimos. Ir a un negocio. Que tenía la cortina. De esas metálicas que cerraban. El lugar perfecto para una portería. Solamente que había un pequeño problema. En un lado. Estaba una imagen de la virgen. Con tus veladoras. Así que inmediatamente. Dijimos. Vamos a jugar. Pero con cuidado. De no pegarle a la virgen. Porque se va a quebrar la veladora. Y estamos en una colonia muy conflictiva. Así que él me tiraba. Y yo me aventaba. Cambiábamos así. Cinco tiros. A ver quién necesitaba más goles. Yo estaba de portero. Él. Mi amigo Francisco. Estaba a punto de tirar. Hace el tiro. Agarra una curva. Uf. Ya no le va a dar a la virgen. Y va balón. Explota el foco. Uno de estos largos. Porque le dio el mero foco. ¿Qué hicimos? Vamos a hacer. Corre, 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 corre. Para que no nos agarren. Vamos a correr en zigzag. O sea que corremos. Llegamos de la esquina a la derecha. Y luego de la otra esquina a la izquierda. Y así nos vamos por toda la calle. Para que si alguien nos está buscando. Nunca nos pueda encontrar. Y así fue. Nadie nos encontró. Al siguiente día. Ya de día. Fuimos a ver. ¿Qué es lo que había pasado? Y nada. Ahí estaban todos los vidrios en el sitio. Una de las cosas que yo más batallo. Para ser portero. Es en las salidas. Créanme. Nunca fue bueno en las salidas. Siempre que invitaba a una chica. Me decía que no. Y cuando me decía que sí. Pues me iba mal. Ah, no, 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 no. No estoy hablando de esas salidas. De salidas de portero. Eso es lo que más batallo yo. Pero déjame decirte también. Que el fútbol que más me gusta. Es el de los 60. Porque ahora tengo 80 kilos. Y como que ya se batalla más. Ya me lesiono más fácil. Anteriormente me daban el gym. Y al mes ya estaba jugando como si nada. Hace dos meses me lesioné la rodilla. Y todavía tengo que andar con cuidado. Porque me la vuelvo a las salidas muy rápido. Así pasa en la vida. Pero déjame decirte. Que el fútbol es mi pasión. Es una de las cosas que más me ha gustado a mí. Me gusta verlo. Me gusta jugarlo. Me gusta ver en la televisión. Y en las canchas de fútbol. Aunque hoy en día. Ya no sea tan bueno como lo era antes. Hoy en día. Si voy a un equipo nuevo. Tengo esa garantía casi. De que me vuelven a invitar a jugar fútbol. Porque les gusta como juego. Porque les gusta como portereo. ¿Cuál es tu sueño? Tal vez tenemos muchos proyectos ambiciosos. Para mantener a nuestra familia. Mantener nuestros negocios. Pero también tenemos hobbies. Algo que nos distraigan de las cosas. Que nos rodean. Un momento donde nos podamos salir. Y desestresarnos. En lugar de gritarle a mi familia. Yo le grito a Carlos Armaya. ¡Ey! Te equivocaste bien feo. Me dejaste solo. Mi hobby. Es jugar fútbol. Y mi sueño. No era ser futbolista. Porque. El día de hoy. Yo soy el nuevo Jorge Campos. Soy el Jorge Campos. De las canchas. Del llano. Señor Tuzmaster. Muchas gracias, Rolando. Estupenda presentación. Y déjame te digo algo. Si en la cancha metes la mitad de pasión que tenemos con tus proyectos. Ahora comprendemos por qué nunca te dejan en la banca. Estupendo proyecto. Y bien compañeros. Esta noche. Tuvimos. Tres proyectos preparados. ¿Qué les parece? Si votamos por el mejor proyecto. De la noche. Luis Reyes. ¿Nos podrías ayudar como escrutador? Llevando la votación. Claro. Bueno. Por favor. De manera privada. Mándenle la votación. A nuestro compañero Luis Reyes. Vamos a dar un minuto para hacer esta votación. Hoy sí está bien difícil. Porque los. Bueno. No sé el mío. Pero los otros dos proyectos estuvieron. Geniales. Y bien. Mientras que. Nuestro compañero Luis Reyes. Hace. El escrutinio de estos votos. Son las siete. Cincuenta y tres. ¿Qué les parece? Si nos tomamos cinco minutos. Para ir por ese tequilita. Para ir por esa bebida. La galleta. Los fritos. O lo que se les antoje. Y regresamos en cinco minutos. Con la segunda etapa. De los tópicos. Improvisados. Alicia. ¿Nos ayudas con el tiempo? Por favor. Gracias. En cinco minutos regresamos. Gracias. 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 ¿Ya andas caminando, Jovis? Sí, amigo, es que es la hora en la que Geraldo me, o sea, me apoyó un poco y nos apoyamos, verdad? Lo digo que no. Con la niña, y como la estuve yendo porque me había sentido mal, pues estoy tratando de recuperarme. Ah, ¿por la vacuna o qué? Sí, sí andaba bien maliña, pero ya ando bien, gracias a Dios, según yo. Sí, pues es que a la, a mucha gente le está dando reacción, algunos más tranquila que otros, pero. Sí, no, conozco gente que le dio peor, o sea, a mí creo que me fue muy bien en comparación con otros maestros que me platicaron. ¿Qué sentiste? Pues me dio mucha fiebre, yo creo que eso fue lo, lo feo. Bueno, sí, porque me dio dolor de huesos, mareo, este, ¿qué otra cosa me dio? El dolor de cabeza muy, muy intenso, pero eso todavía yo lo aguantaba X, o sea, lo que sí me tumbó fue la fiebre, no me quería bajar, no me quería bajar, me bañaba y eso fue realmente lo, lo feo para mí, ya que se me quitó la fiebre, ya lo demás ando bien. Ahorita todavía traigo dolor de cabeza. Uh-huh. Me duele mucho la garganta, pero yo creo que por la misma fiebre me salieron como fuegos. Sí. Pero ya, desayunos, Mario, ya, ya estoy vacunada. ¿A partir del segundo día? ¿Qué, qué cosa? ¿Te empezaste con los efectos? No, a las doce horas de que me la pusieron. Ah, caray, muy rápido. Yo, yo llegué bien contenta. ¿Mande? ¿Cómo? El tercer ojo que te está saliendo. Ah, ya mira, acá, las quinillas. Este, sí, el tercer brazo. No te preocupes, se va a poner de moda. ¿Verdad? Al rato, este, los súper dotados con varios brazos y ojos. Pero sí, fuera de eso todo bien. Oye, ¿con la primera fue o con la segunda? La única. Ah, es única. Yo creo que por eso estaba pesada, yo iba bien confiada, yo iba bien contenta, de veras. ¿Es la de cantina o cuál? Sí, la de cantino. Este, pues yo iba muy contenta, la verdad, muy preparada y no me sentía mal de nada, gracias a Dios. Pero no sé, o sea, sí, supe de gente que se puso a la cantina y más joven que yo inclusive. Porque me dice una amiga, ah, es que hasta rukis. Y le digo, no hombre, no nada más es de los grandes, también le pega a los jóvenes. Y ya hubo gente así de veintitantos que sé que se la pusieron, que son maestros. Y ellos hasta les dio vómito, diarrea, etcétera, ¿no? Pero ya, pues es normal, digo, es parte de la, de la vacuna. Como es una dosis, era un poquito más fuerte, no lo sé. Sí. Oye, pero fíjate una cosa, yo lo que he visto, he observado que las reacciones son más en las mujeres que en los hombres. Sí, yo también. No conozco ningún hombre más que un primo que, el esposo de Ethel, a él le dio también reacción con la moderna y a ella también, ¿te acuerdas que nos platicó? Pero fuera de ellos, ahora que me han platicado, puras mujeres. Yo nada, fíjate, nada. Qué bueno. Sí. Oye, poco de olor en el piquete, pero es del piquete, ¿no? No, no más allá. ¿Cuál te pusieron? Pfizer. A mis tíos y también Pfizer, nada, nada les pasó. O sea, de Pfizer yo no he escuchado. Cinco minutos. Gracias. Bueno, compañeros, pues estamos a tiempo. Ya fueron cinco minutos. Espero que hayan ido por su bebida. Saludcita. Y bien, vamos a pasar ahora a la segunda sección de Toastmaster, tal como lo organizamos aquí en su club Oxford Anáhuac. Vamos a comenzar ahora con los Table Topics y les aseguro que van a ser temas retadores y que por lo mismo nos van a hacer crecer. El Topic Master de la noche es nuestro compañero Ernesto García. Ernesto, te cedo la palabra, sorpréndenos. Oye, disculpa, ¿quién es el evaluador de tópicos? El evaluador. El evaluador de tópicos. Déjame te digo. Es Rolando de la Cerda. Para que nos hagas favor, Rolando. El, la palabra es tuya, Ernesto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y pues bueno, esto, esto es. Sí, la sección favorita de todos, porque bueno, todos vamos a participar. Y bueno, tenemos a un Toastmaster aquí, a Juan Martín. ¿Cómo estás, Juan? Espero que como todos, Master, quieras participar. No me digas que no. Excelente, muy bien. Bueno, este, el tema es que estamos en mayo, si está bien. Ya después de tantos descansos que teníamos. De tantos descansos que teníamos, pues bueno, se celebran muchas cosas en el mes de mayo. Y qué les parece si empezamos con el día primero, justamente el primero de mayo. Y bueno, como sabrán, pues es el día del trabajo. Y como uno de los trabajadores, ahora sí, que ha pasado tantas décadas y tantos cambios en el, en el país. ¿Por qué no le damos ahora sí que la voz a Mario Carrera y que nos explique los avances que ha habido en el trabajo desde que él empezó hasta nuestros días? Adelante, Mario. Primero de mayo, día del trabajo. Uno de los dos días festivos de México que no se permutan. El primero de mayo va a ser firme, va a ser fijo. Sus raíces, ¿a qué se deben? A la inconformidad de los trabajadores. De tanto que se les explotaba. De horarios de trabajo, jornadas injustas. Sueldos. Igual, corrían la misma suerte. Injustos los sueldos. Hubo una necesidad que se manifestaran y reclamaran y se lanzaran contra todos aquellos empresarios que los tenían ya hostigados. Ellos reclamaban que la jornada se dividiera en tres. Ocho horas de trabajo, ocho horas de sueño y ocho horas personales para la familia. ¿En qué ha cambiado todo este tiempo? Yo quisiera decirles que fuese para bien, pero desgraciadamente en nuestro México no es así. Cada vez hay patrones todavía más injustos donde te dicen aquí es fija la hora de entrada, pero no la de salida. Y raro es aquel empleado, empleado digo, que labore nada más las ocho horas. Muchos de ellos se quedan por exceso de trabajo. Y mucha de la gente actualmente se está quejando de que no tiene tiempo para convivir con lo más importante que tiene, con la familia. Porque el trabajo quizá un día no siga allí, pero la familia siempre la va a tener con él. Así es de que desgraciadamente no les puedo dar algo positivo en este aspecto. Excelente, Mario, excelente. Y pues bueno, vamos a hacer ahora sí que aprovechando y abusando de Juan Martín, ya que nos dé cátedra. ¿Qué te parece si te conviertes en el en el líder sindical que todos nosotros los trabajadores estamos esperando? ¿Qué nos pudieras decir, Juan Martín? La vida es demasiado corta para tener el trabajo equivocado. Topic master de esta sesión. Compañeros de este sindicato de oradores de alto calibre. Hoy, como su líder, les tengo un mensaje breve, pero muy, muy importante y conciso. Durante los últimos años hemos observado como cada vez más personas se adhieren a comunicarle a otros sus ideas. Y nosotros tenemos que seguir haciendo crecer nuestro sindicato, haciendo que más personas lleguen aquí. ¿Por qué? Porque no es algo que nos beneficia a nosotros, es algo que beneficia a los demás. Hoy, ustedes pueden constatar los beneficios que hemos tenido de tener la dirección y el rumbo que tomamos hace un tiempo. Como su líder sindical, les quiero comentar que ha sido para mí un gusto servirles y que de acuerdo a su decisión voy a continuar sirviéndoles. Quiero que en este momento piensen y reflexionen si todo lo que hemos trabajado ha sido suficiente, ha sido necesario y si ha sido lo que estábamos esperando. Como mencioné al inicio de mi intervención, si realmente nosotros disfrutamos lo que hacemos, no le llamaremos a esto un trabajo. Los invito a que desde sus trincheras, desde el lugar en el que se encuentran, hagan todo lo que está en sus manos para que el trabajo sea en beneficio de todos. Y que esa palabra trabajo sea sinónimo de gusto, sea sinónimo de crecimiento y que lo veamos como algo para disfrutar. Y al final del día observaremos cómo nos están pagando por hacer lo que nos gusta. Hoy está en sus manos continuar creciendo, continuar trabajando y continuar con el mismo ánimo que hemos llevado hasta ahora. Por mi parte, pueden estar seguros que haré lo correspondiente para que sus derechos, sus beneficios, no solo se mantengan, sino que crezcan y entonces así podamos seguir creciendo juntos. Excelente Juan Martín, pues muy bien, yo votaría por ti nuevamente. Este muy bien, gracias por defendernos y bueno, qué les parece Luis Reyes que anda, pues ahora sí que muy mexicano, de seguro a estar celebrando la la este la la batalla de Puebla hoy cinco de mayo. A ver Luis, ¿Qué nos pudieras decir de la batalla de Puebla? Bueno, pues un gusto por dónde empiezo. Uno no sabe qué, cómo, cómo, cuál es el cariño que le tienes a tu patria. Uno no sabe qué podrías, qué podrías estar dispuesto a hacer o sacrificar por, por lo que es tu territorio nacional. Como lo hicieron nuestros antepasados, un cinco de mayo de mil ochocientos sesenta y dos. Los franceses arribaron, este, podría decirse, pedantemente, arribaron a nuestro territorio nacional. Con toda la prepotencia del mundo, pues claro, eran el, el mejor ejército del mundo, follados en Italia, en guerras con Italia, este, guerras con Austria, guerras en, en Europa. Venieron acompañados de los ingleses, españoles, y nos querían cobrar una deuda inexistente, prácticamente era una estafa. Y, pues, al último, un día antes, no, un año antes, este, Benito Juárez se negó a pagarla y negoció con España e Inglaterra. Y, pues, al último, España e Inglaterra se, se echaron para atrás y se hicieron a un lado, dijeron, no, está bien. Y Francia, pues, por querer, este, controlar el, controlar parte del territorio nacional para poder llegar a Estados Unidos, pues, quería conquistar México. O parte de México. No sabíamos, no sabemos qué, qué planes tenían. Entonces, pues, se dejó venir una cuadrilla de cincuenta y cinco mil hombres. Y, pues, atravesaron todo Veracruz, llegaron hasta Puebla, y, pues, ahí se encontraron con el glorioso y, pues, un gran hombre, un gran, un gran líder. Eh, yo me inspiro mucho en él, el general Ignacio Zaragoza Seguín. Nació en Texas, en la costa de, en la costa de Texas. O sea, no, no sé dónde, no tengo el nombre ahorita de, de la localidad donde nació, pero, pues, por cierto, se casó aquí en Monterrey, en la catedral de Monterrey. Ahí fue donde se casó. Y, pues, los corrimos. Gracias a Dios no hablamos francés. Gracias a Dios tenemos esos símbolos patrios. Y, que iba a México. Todas más. Excelente Luis, pues, ahora sí que, bastante halagador, y, pues, bueno, viva México. Pero, no es solamente viva México, porque la pelea es de dos. Sí, y como en este caso, tenemos las palabras de no saben quién, Napoleón Bonaparte. Bueno, Napoleón Bonaparte, Amaya, imagínense, ¿qué opinas de que todo tu ejército tan poderoso fue vencido por unos encalzonados? Adelante, Carlos Amaya. Se perdió una batalla, pero no la guerra. Es cierto. El día de hoy los mexicanos celebran el triunfo del ejército nacional. Las armas nacionales se han cubierto de gloria, dicen los mexicanos. Y sí, es cierto. Nos dieron hasta para llevar en la batalla del día de hoy. Pero, así son los mexicanos. Se caracterizan por dar grandes chispazos, y después, se caen. Les falta la consistencia. Lo que los libros de texto en México no dicen, es que sí, los mexicanos ganaron la batalla del 5 de mayo, pero fueron invadidos por los franceses. Y después, tuvieron que capitular y tomar ciertas medidas que fueron benéficas para el gobierno francés. El que desconoce la historia, está condenado a repetirla. Y claro que como mexicanos deben de celebrar el triunfo en esa batalla, para inspirarse y no permitir que nadie los invada. Y no necesariamente estoy hablando de una invasión militar. Estoy hablando de una invasión económica, una invasión cultural, una invasión de valores. Tenemos que tomar lo mejor de los mexicanos, y de ahí, hacer crecer esta grande patria. Ahora sí que, como dicen los americanos, no te preguntes qué puedes hacer tú por tu país. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate tú qué puedes hacer por México. Nos enfrentamos a una gran batalla en este próximo mes de junio. Todos los partidos están dando hasta con la cubeta. ¿Opciones? Te soy franco, no veo muchas. Sin embargo, abre tu mente y piensa en el país que quieres tener. Y haz de estas siguientes elecciones la oportunidad de que realmente triunfe México. Señor Table Topic Master. Excelente, excelente, Carlos, como siempre. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí que hay que escucharlo. Bueno, porque este, pues bueno, aparte nos dijo muy buenas palabras. Y bueno, tenemos que ponernos ahora sí que la cachucha de mexicanos. Y hay que salir con fuerza. Y no solamente en votaciones, sino todos los días. Bueno, otra de las celebraciones en mayo es justamente el 15 de mayo. A ver, espérense. Ya sé, ya sé. Las mamás se nos van a poner y se nos van a echar encima. Ya lo sé, pero ese es el platillo fuerte. Por eso se lo voy a dejar a las dos mujeres que nos acompañan. A Giovanna y Alicia. Aguántenme tantito, porque primero, después de la patria, somos los maestros. Y luego van a ver, vamos a cerrar con broche de oro. Las mamás. Bueno, aquí tenemos a un maestro, sí, a Jorge Alberto Ábalos. Jorge, a ver, es tu oportunidad de ahora sí. Todo mundo le echamos a los maestros. Todo mundo que si no esto, que si lo otro, que si mucha tarea, que si ya nos tienen hartos de que ya basta. ¿Por qué? Porque todos fuimos estudiantes. Algunos estudiambres. Pero bueno, nunca nos hemos tocado, nunca hemos visto la parte de los maestros. Maestro, adelante, Jorge. Pues, muy buenas noches. El desparpajo del que me puedo jactar para relacionarme con los demás o para socializar en el momento de los table topics, pues es retador. O sea, es difícil. Pero bueno, hablando de ser maestro, como maestro, pues es siempre estar entre la espada y la pared. Los directivos y las instituciones están por un lado y por otro lado están los alumnos y están los padres de los alumnos tratando de flaquelarnos por ambos lados. Entonces, los maestros siempre tenemos que tener esa facilidad y esa flexibilidad para como el pasto moverte con los vientos hacia un lado, hacia el otro sentido. Y sobre todo recordar que, pues el motivo y el principio de por qué estamos enfrente del aula es porque no es hasta el momento en que empezamos a tratar de enseñar algo cuando realmente empezamos a aprender. Y por otro lado, como profesores, pues la realidad es de que básicamente no queremos vertir y llenar de conocimientos como esa madre alimenta a su bebé con leche materna o cuando lo ablacta y lo empieza a alimentar con la cucharita y con las papillas, pues llenarlo de esos nutrientes y de esos alimentos que le van a generar el trofismo y la posibilidad de desarrollarse y de crecer como ser humano en sus distintas etapas. Los profesores estamos básicamente pues para inspirar, para tratar de motivar a los alumnos, para decirles que no está todo resuelto, que las circunstancias y las variables con las que nos confrontamos en el día a día cambien. Y particularmente en el sector de salud, pues las enfermedades emergentes, la pandemia que estamos viviendo, la agresividad, la virulencia, la patogenicidad de los agentes infecciosos y la forma en que ellos atacan al ser humano no es lo convencional. Vemos estos virus como el coronavirus, que es un virus muy letal, muy agresivo, que no se enfoca nada más en las vías respiratorias, sino que te afecta tu aparato de locomoción, tus músculos, tu hueso, tu tejido hematológico, la sangre. Te afecta tu psique, tu estado mental, tu sistema nervioso. Pero un profesor, siempre vamos a estar abiertos a apoyar, a brindar la mano y a tratar de motivarlos y decirles que sí se puede. Entonces, cuando hemos recorrido este camino, a lo mejor ya durante más de 30 años, la idea es decir que esperemos que hagas las cosas mejor que tu maestro, que el alumno supera a su maestro, que es nuestro objetivo en la educación. Todd Master. Excelente, Jorge, excelente. Y pues bueno, por anticipado, felicidades. A ver, Rafa, ¿puedes hablar? Excelente, Rafa. Gracias. Y bueno, a ti la pregunta es también sobre los maestros. Hay muchas quejas, hay muchas cosas que siempre nos estamos quejando de ellos. Pero siempre nos dejan un valor muy especial. Platícame, por favor, ¿cuál fue ese maestro que te dejó una enseñanza que te sigue hasta este momento? El primer maestro, Leonardo Ortiz Aro. Hombre nacido en Zacatecas hace ya bastante tiempo, a inicios del siglo XX. fundador, padre de familia, de 11 hijos, 7 varones, y 4 mujeres. A sus 60 o más años de edad, él seguía trabajando de albañil. Y no cualquiera albañil, era el que dirigía toda la obra. Tráeme este bulto, sube esos ladrillos, ven para acá, ayúdame, pon eso allá. Dirigir mentalmente una obra es muy cansado. Más porque tienes que mover al recurso humano para que haga las cosas que solamente tú sabes hacer. Y eso es complicado, tener que lidiar con, es que hoy estoy cansado, hoy no puedo, me duele el brazo. Déjate de cosas, hazlo. Este señor me enseñó una de las lecciones más importantes, la constancia. El estar día, tras día, tras día, haciendo lo que se tiene que hacer. Porque a final de cuentas, eso es lo que sirve. Yo no puedo un día dejar de hacer lo que tengo que hacer como maestro, porque me van a empezar a poner gorro. ¿Por qué no hiciste esto, esto, otro, o aquello? La constancia es clave para el progreso. Y eso fue lo que yo aprendí de mi abuelo, don León. Todos más. Excelente, Rafa. Pues ahora sí que se nos había pasado una fecha bien importante, y es justamente el 3 de mayo, que es el de la Santa Cruz, el de todos nuestros albañiles, que si realmente, si no los tuviéramos, créanme que estuviéramos en cuevas todavía. Y realmente, pues son gente, son máster. Y bueno, este, lamentablemente se me olvidó. Y de hecho que estoy haciendo ahorita una remodelación de mis, de las nuevas oficinas, y pues bueno. Pero bueno, gracias, Rafa. Y bueno, gran enseñanza que tenemos de ellos, porque se la saben de todas, todas. Créanme, algunos hasta arquitectos, o más que ingenieros son. Y bueno, otro de los temas importantes, pues se lo voy a dejar a Rolando de la Cerda. A ver, Rolando, ¿qué te parece si seguimos hablando de los maestros? Pero ahora, cuéntame una historia chistosa que te haya pasado con un maestro. Rolando de la Cerda. Rolando de la Cerda. Rolando de la Cerda. Los mejores maestros son aquellos que te dejaban divertirte al momento de estar aprendiendo. Rolando de la Cerda. Es uno de los maestros que estaban en la secundaria. ¡Maestro! ¡Ay, pero! ¡Maestro! Dígame, Rolando de la Cerda. ¿Qué es lo que usted necesita? El maestro nunca nos dejaba que le dijéramos un nombre en femenino, porque decía, para eso me dejo la barba y el bigote, para que vean mi varonía. Cuando siempre que nosotros le decíamos maestra o cosas así, él nos decía no es nombre, pero en menos. Pero en la oración no nos hacíamos sentir mal, era algo que nos hacía sentir bien, nos hacía reírnos un poco entre todas las clases. Entonces, uno de los apodos que yo tenía era Gogas. ¿Por qué? No tenemos ni idea. Realmente los apodos que se nos ponen es por nuestros defectos físicos o cosas así. En la secundaria tenía muchos y uno era Gogas. Nunca supe por qué, pero había un profe que se llamaba, o le decían el profe Lollín, que se parecía mucho a mí. Así que decidieron cambiarme mi apodo y me pusieron Goguín desde ese momento, porque siempre estaba muy, porque mi parecido era muy semejante al de él. Una de las cosas que yo hice es que al final del salón había un lugar donde ponían los libros, pero que no había libros. Así que yo no traía ganas de entrar a su clase, pero tampoco podía salirme de ella. Lo que yo hice es que me metí en ese lugar, cerré las dos puertas y ya estaba escuchando o haciendo otras cosas. Pasaron listas. Rolando Argumedo, que era otro de un tocayo mío que estaba en la escuela. A ver, salgase de ahí. Vamos a ir a la dirección. Y ese día aprendí que tengo que estar en las clases, aunque no me guste, pero ese día también aprendí que las clases pueden ser muy divertidas, aunque te lleven a la dirección y no te reventan. Excelente, Rolando, excelente, pues muy bien. Y bueno, las más importantes, el día más importante para todos, para todos los mexicanos y yo creo que todos los latinos y no sé, en muchas partes del mundo. Y lo dejé al último, no porque sea el menos importante, sino porque son todo. Son trabajadoras, son guerreras, son maestras y lo más importante, son mamás. Bueno, Giovanna, platíqueme un poquito cuáles eran esas frases célebres de tu mamá. Las oportunidades se aprovechan a la primera. Mi madre tenía muchas frases célebres entre ellas. Recoge tu cuarto. Por más que lo limpias, siempre lo veo sucio. Antes de ver la televisión, vas a hacer la tarea. Ven a ayudarme para que aprendas cómo se cocina. Acompáñame al doctor. Un día tú también serás vieja. ¿Cuántas frases tan hermosas y maravillosas conoce y uno aprende con estas maravillosas mujeres? Una madre enseña con el corazón. Una madre es desinteresada, es tierna, es cariñosa, pero también es regañona, enojona y a veces te va a hacer llorar. Mi viejita hermosa tenía un carácter fuerte, era inteligente y era muy, muy perpicaz para decirte las cosas. No hablaba mucho, la verdad. Yo no sé de dónde aprendí a hablar tanto y casi no me cayó, pero de ella aprendí que una de las mejores características que puede tener una mujer es la prudencia. También la paciencia. Estas dos hay que saber utilizarlas, saber en qué momento, con quién y si no te corresponde, mejor guarda silencio. ¿Qué trato de enseñarle a mi hija? Que sepa obedecer, que sepa amar, que sea ordenada, que todo lo que haga, lo haga con mucho empeño y dedicación. Y lo que más me gusta es verla sonreír. Espero que algún día cuando ella crezca, tenga tan bellos y grandes recuerdos de mi madre y que cada día que se levante diga, cuando yo ya no esté, de esa mujer aprendí lo que es tener un gran corazón. Excelente, Giovanna, excelente, muy bien. Y pues bueno, nos toca a otra mamá que vamos a darle la oportunidad de que tome venganza de todas aquellas frases célebres. Y bueno, Alicia, nos pudieras comentar, tú como mamá, ¿qué esperas de tus hijas? Dicen que, madre, solo hay una. Yo espero que ella se lleve en recuerdos míos el día que yo no esté. Lamentablemente, perdí mi mamá a los ocho años. Y los recuerdos que tengo de ella son pocos, pero son hermosos. Mi madre me decía, cuando iba a morir, unas horas antes, tristemente, en un hermano que tenía menos de diez días de nacido, y le tenía en sus brazos, y me dijo, tú cuidarás de él. Yo tenía siete años, y le volteé y me sonrió, ¿verdad? Es un recuerdo hermoso que tengo de ella. Y hoy en fecha, mi hermano tiene cuarenta y dos años, o más, no me acuerdo muy bien, porque nació en el setenta y ocho, soy madre para las cuentas. Pero siempre que hablo con él, le digo, eres mi mejor orgullo, alguien muy importante de mi vida, te dejo encargado. Y estoy orgullosa de eso. ¿Qué quiero para mis hijas, como me recuerdan? Como una mujer justa, una mujer generosa, pero también una mujer que siempre se preocupó por ellas. Primero ellas, y al último ellas. Suena egoísta, porque es el amor de las mamás. Nosotros somos como las gallinitas, las tratamos de proteger, y creo que eso nos ha pasado a todos, como hijos. Y tengo también un recuerdo de ella muy hermoso, el día que me quiso vestir, de charra y no quise. Entonces, por eso, ahora mis hijas, el día que se quieren vestir, o hacer cualquier cosa, rigo con ellas, y les digo, los mejores momentos que tengo contigo es decirte cuando estás enojada, o cuando ella está súper verminchuda, y está haciendo muchas cosas, es decirle, Amelie, mande mamá, te amo. Sé que ella evite una gran sonrisa, y con eso quiero quedarme. Que mis hijas me recuerden siendo una mamá amorosa, siendo una mamá comprensiva, y siendo una mamá que puede contar conmigo en cualquier momento. Porque por eso, soy su mamá. Todos más. Adelante, alguna pregunta. de mamá, quiero que me diga, aquí el, el señor Ernesto decía, esposo mío, ¿qué te ha decidido como mamá? Yo creo que no hay mejor crítico que el esposo. Y bueno, esperemos, escuchemos su, su crítica conductiva. Él me dijo, no esperes aplausos, espera críticas para poder para poder Adelante, doctor. ¡Wow! Hoy no se no. Si alguien de ustedes me quiere invitar, créanme, se los voy a agradecer mucho. es muy difícil esto de, 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 de criticar, de ver, de observar, de dar alguna retroalimentación, porque créanme, una cosa, pudo haber sido mala, pudo haber sido regañona, pero hay de una cosa si estoy bien segura, que todo lo que hace, lo hace del corazón. Y eso se agradece, porque al final del día, nos cuida, nos protege. Yo también he sido terco, he sido necio, sí, y bueno, tengo mil, mil defectos. Es más, no sé por qué está conmigo, soy una persona, una persona bastante retadora, una persona demasiado impulsiva, y bueno, pues imagínense, ahora multiplicado por tres, somos tres necios, somos tres impulsivos. ¿Por qué? Porque parece que yo no las parió, simplemente sacamos copias, y somos los tres iguales, y realmente mi respeto es para ella, y para todas las mamás, porque siempre, siempre están adelante de nosotros, y no solamente adelante, sino atrás, a un lado, y si no, nos están, con su pensamiento, nos están guiando, porque muchas veces, ¿cuántas veces ustedes, han querido hacer algo, y piensan, ay, mi mamá, qué diría, y para atrás los filters, no lo nieguen, no lo nieguen, y las esposas, pues son, son una segunda mamá, es como que la mamá, nos deja un pequeño chip, para que la seguíamos, ahora sí que recordando, de repente la extrañamos, de repente decíamos, ay, cuando éramos felices, pero tarde o temprano, se los vamos a agradecer, porque hay algo, que Dios nos hizo, para las mujeres, y fue justamente eso, el dejarles, el corazón, en todas sus decisiones, y con eso, va a cambiar, no solamente a México, ni el mundo de nosotros, a todo el mundo, y ojalá algún día, nos gobiernen, para que así, ahora sí, y siempre así, nos portemos bien, Todd Master. Bueno, con esto damos por concluido, los Table Topic, gracias a todos, por participar, y viene la parte, más emocionante, adelante Todd Master. Gracias Ernesto, y bajaste esa pelota, mejor que Jorge Campos, esta noche, vas a cenar, y no te va a tocar dormir, en el sillón, bien hecho, compañeros, los que no están convencidos, para eso te sirve Todd Master, entre otras cosas, verdad, y bien, vamos a pasar ahora, a la sección de mayor crecimiento, la sección de las evaluaciones, y para ello, voy a ceder la palabra, al evaluador general, de la noche, Mario Carrera, Mario adelante, Carrera Sánchez, Buenas noches nuevamente, compañeros, esta parte, la más nutritiva, las evaluaciones, hay que estar, completamente abiertos, y completamente constructivos, los que vamos a estar, evaluando, y para eso, voy a, hacer la palabra, para iniciar, con las evaluaciones, de los discursos, individuales, y, quiero, cederle la palabra, para, el primer discurso, que tuvimos, que fue, el de Ernesto García, y le voy a ceder, la palabra, a Jorge, Ábalos, para que nos dé, su evaluación, Ernesto, pues, un placer, tratar de evaluarte, y ciertamente, el desparpajo, de tu capacidad, como instructor, y como orador, se lucieron, como en muchas ocasiones, el uso adecuado, de tu voz, los altibajos, las entonaciones, y la forma, de dar indicaciones, y puntuaciones, con, con tu voz, es algo, muy admirable, asimismo, el uso de tus manos, el uso de la gesticulación, de la movilización, y de la corporalidad, que utilizas, en tu discurso, es, muy elocuente, y es bastante, eficaz, con el mensaje, sentimos, que el mensaje, siempre es, bastante productivo, y profundo, cuando, se complementa, con la, con la corporalidad, con los, con el uso adecuado, de la cámara, de visualizar, a tu audiencia, pero sobre todo, la, la voz, yo creo que ese desparpajo, que tienes, en la socialización, en tus interacciones, como líder, y como capacitador, cuando he tenido oportunidad, de compartir, en el tiempo, en algún momento, fuera de, de todos masters, me he dado cuenta, que serías, un excelente entrenador, que deberías de estar, como entrenador, de nuestros, atletas olímpicos, que deberías de ser, el entrenador, del nuevo Jorge Campos, porque ahí, si ganaríamos, un campeonato mundial, muy bien hecho. El segundo, segundo discurso, estuvo a cargo, de Carlos, Amaya, le voy a ceder, la palabra, a Juan Martín Fernández, para su evaluación, adelante Juan. Un trato cortés, convierte a un cliente, en publicidad, andante. Carlos, qué gusto, el que se me ha dado, en esta sesión, la oportunidad, de evaluarte, ya he tenido, el gusto, de ver proyectos, en concursos, y en otras circunstancias, y hoy, evaluarte, la verdad es que, es un gran reto, y un honor, para mí. Vamos a dividir, tu evaluación, en tres partes, como lo establecen, nuestros, nuestras hojas de evaluación, del sistema Pathways, y quisiera comenzar, diciendo, en qué te destacaste. La distancia, que utilizaste, de la cámara, a donde viste tu discurso, fue la adecuada, nos permitió ver, parte de tu cuerpo, y cómo utilizaste, las manos, para reforzar, tu mensaje. Gran parte, de lo que expresaste, corporalmente, sirvió para, enfatizar, lo que estabas mencionando, con la comunicación verbal. Ahora, el audio, fue excelente, y aunado al audio, tu voz, también tenía, ese volumen, que permitía, que todos escucháramos, lo que estabas diciendo. Eres un excelente orador. ¿Qué es lo que podemos, mejorar, o en qué podemos, trabajar? Primero, me voy a las cuestiones técnicas. La cámara, estaba un poco, hacia abajo, entonces, tu mirada, estaba hacia abajo. Si podemos mover, la cámara, para que esté, a la misma altura, de tu posición, vamos a tener, una mejor visión, tuya, y podemos, concentrarnos más, en lo que estás haciendo. Ahora, si te es posible, aquellas cosas, que están en nuestro entorno, las podemos mover, momentáneamente. Recuerdo, que había algo, de tu lado derecho, que no sé qué era, pero por un momento, me quedé pensando, ¿qué será? ¿Por qué brillará? Y eso, puede distraer un poco, al público, del mensaje, que tú estás proporcionando. Al final, cuando mostraste, el bote de basura, siento que fue, un poco, caótica la acción. Yo te invitaría, a practicarlo, ¿para qué? Para que se vea, más natural, al momento, de estar dando el discurso, y desde posible, como vimos, la tapa, se movió, entonces, no entraba, el papel. Estas acciones, las podemos, nosotros, controlar, llevando a cabo la acción, un poco antes, o practicando frente a la cámara. El desafío, para este proyecto, Carlos, es, modular la voz, mantuviste tu voz, en el mismo nivel, durante todo el discurso, incluso, cuando llegaste, a mencionar, la plática, que tenías tú, que tenías con tu esposa, con las diferentes personas, que te estén atendiendo, la voz fue la misma. Si nosotros, podemos modularla, darle otra entonación, otro volumen, cambiarla un poco, vamos a crear, una atmósfera, que permita, que el público, tenga una imagen mental, de la conversación, que estaba sosteniendo. Por último, prestar un poco de atención, a los solecismos. ¿Qué son los solecismos? Son estas, errores, en la gramática, como por ejemplo, el lluvia, la agua, ese tipo de detalles, que a veces, no nos damos cuenta, cuando estamos hablando. Por último, también, hubo partes en tu discurso, en las que parecía, que olvidabas un poco, lo que seguía, dabas una pequeña pausa, y luego continuabas. Si bien es cierto, continuaste, la pausa, hacía como que perdiéramos un poco el ritmo, de lo que nos estabas diciendo. De ahí en más, Carlos, ha sido un excelente discurso, te invito a presentar el siguiente, y a seguir con una gran calidad, que siempre nos has demostrado. Muy amable, muchas gracias, Juan. El tercer discurso, estuvo a cargo, de Rolando de la Cerda, y su evaluador, fue, Carlos Amaya. Cedo la palabra a Carlos, adelante, con tu aportación, Carlos. Gracias Mario, permíteme un segundito. Ah, ya sé dónde está, es que ya se lo envié Rolando, déjamelo, déjamelo leo de ahí. Ok, Rolando, bueno, ahí le di ya tarea, a nuestro evaluador gramatical, dijeron ok, ¿en qué te destacaste Rolando? Te destacaste en tu lenguaje corporal, al igual que como acaban de comentar, en mi evaluación, la distancia de la cámara, que tú tenías, era la adecuada, y nos permitía ver, tu cuerpo, y cómo lo movías. Disculpen el ruido, pero tengo, como 10 adolescentes, en el primer piso, y están jugando con el, Xbox. Bien, el lenguaje corporal, y las historias que estuviste contando, fue lo que más me gustaron, de tu presentación Rolando. Quizás debas trabajar, detecté dos aspectos, durante tu presentación, cuando utilizas el lenguaje corporal, tienes un gesto, en el cual levantas las manos, y las bajas, y lo repetiste durante varias ocasiones, puedes resultar un distractor, trata de, grabarte en video, y vas a ver que haces este movimiento, frecuentemente, trata de mantener las manos a los costados, y eso te podría ayudar. Otro aspecto, otro aspecto, que creo que debes trabajar Rolando, es que, cuando, tratas de elevar la voz, no sé, se escucha raro, se escucha como si tu voz, se hiciera más chillona, así, algo así parecido, trata de trabajar, en modular tu voz, quizás hacer algunos ejercicios, para poder tener una voz más potente, y que de esa manera, no se note tanto, cuando bajas de un tono bajo, a un tono mucho más alto. Para plantearte un desafío, durante toda tu presentación, nos mantuviste entretenido, pero la parte final, en esa parte, te diste la oportunidad, de incluir un poco más de humor, humor de qué tipo, humor de que nos ibas encaminando, por un camino de fútbol, y luego salías con algo, por la tangente, y eso nos sorprendía, y al mismo tiempo nos gustaba, lo hiciste con el caso, de que te dificultaban las salidas, y otro detalle, que apuntaste por ahí, si hubieras incluido, más de esos detalles humorísticos, durante tu presentación, los hubieras tenido, riendo a pierna suelta, durante toda la presentación, y hubieras demostrado, que eres una persona, que habla con desparpajo, en cuanto a tu claridad de tu voz, estuviste muy bien, salvo regular ese detalle, de la modulación, variedad vocal, muy buena, la estuviste cambiando, durante tu presentación, contacto visual, estupendo, estuviste viendo a la cámara, y con eso nos estuviste, nos hiciste sentir, que nos estabas viendo, gestos, de maravilla, percepción del público, todos estábamos entretenidos, y con una sonrisa en la cara, nivel de comodidad, te sientes sumamente cómodo, al estar presentando tus proyectos, interés, muy interesante, impacto, nos dejaste un mensaje valioso al final, en síntesis, fue una estupenda presentación, y me encantaría verte aquí, con otro proyecto, lo antes posible, muchas felicidades, Rolando. Muchas gracias, Carlos, muy amable, aquí quiero, antes de seguir, con la siguiente evaluación, una disculpa, y por favor, un momento, para que hagan la votación, por el mejor tópico, antes de evaluarlos, para no influenciar, su opinión, adelante, por favor, para que se nos envíen, a Luis Reyes. Solo les comento, que también se vota, por el orador, con mayor avance, para que lo consideren. ¿Listos? Podemos continuar. Como les había dicho, ahora vamos a evaluar, los tópicos improvisados, y aquí le voy a ceder la palabra, a Rolando de la Cerda, adelante, con tu evaluación, Rolando. Muchas gracias, Mario. Bien, iré, nominándolos uno por uno, y diré, más que nada, las áreas de oportunidad, y algo que me haya gustado mucho, para ser breve. Mario Carrera, excelente voz, excelente explicación, y las historias, te las conocías, de, de memoria, casi, sabías muy bien, el tema del cual estabas hablando, una de las cosas, en que puedes mejorar, en el final, fue bueno, sin embargo, antes, hiciste una frase, excelente, que me hubiera gustado, que hubiera terminado, con esta frase. Juan Martín, también tuviste una muy buena estructura, una muy buena voz, buen inicio, y buen final. Nada más, me hubiera gustado, que hay una parte, donde dijiste, que los invito, y estaban tus manos, como que no se veían, muy, muy bien, y, si lo hubieras hecho los invito, o cosas así, mostrando más tus manos, hubiera sido excelente. Luis Reyes, el inicio, es donde puedes mejorar, porque empezaste diciendo, bueno, ¿por dónde empiezo? Y después dijiste, una frase muy buena, uno sabe, cuál es el cariño, de su patria, tuvieras, en lugar de decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Empieza, uno sabe, cuál es el cariño, de su patria, hubieras quitado lo otro, y, al final, muchas felicidades, fue muy bueno, vio a México, que hasta hiciste que, Ernesto, lo repitiera después, eso significó, que es un muy buen final, Carlos Amaya, pues en tu discurso, yo vi buen inicio, buen final, y, buenas, y que relacionaste bien, la pregunta, para aplicar a nosotros, solamente, unas cosas gramaticales, que ya, el gramatical, te dirá ahorita, trabazones, pero, muy bueno tu discurso, Jorge Alberto, la estructura, tu voz, tus buenas frases, tus buenos ejemplos, que nos pusiste, fue maravilloso, y el final, también, lo único, en que puedes mejorar, es, al principio, según yo, que te tardaste, alrededor de 10 segundos, diciendo, otras cosas, y lo ya empezaste, mi invitación, sería, que empieces directo, con lo que vas a decir, o con la frase, que vas a iniciar, o la pregunta, o cosas así, directa, y lo ya, hablar de tu tema, Rafael Cárdenas, igual, tu voz, tu, tu discurso, el inicio, el final, fue muy bueno, una recomendación, nada más, es que, al principio, estabas con las manos así, se miraba, como así, y yo hice la anotación, y no sé si te diste cuenta, pero ya, después, empezaste a mover tus manos, muy bien, nomás esto, al principio, estabas así, Giovanna, aquí no se vale Giovanna, porque, tú, nos hiciste sacar, muchas emociones, y cuando uno saca, las emociones, de las personas, no se fija tanto, en las cosas que dice, así que, muy bien por ti, tuviste un buen inicio, un buen final, y como sobre todo, nos hiciste sacar, muchas emociones, igual que Alicia, también, fueron, de hecho, las dos mujeres, lo hicieron muy bien, en cuanto a las emociones, a mí, no sé, no sé a los demás, me imagino que también, nada más, para Alicia, una recomendación, es, la cámara, no sé, puedes ahí, después, hablar con Ernesto, porque cuando tú hablas, se ve la cámara de Ernesto, bueno, en mi celular, no sé si sea, en lo de todos los demás, ya que te digan después, eso, y, se veía, que tú hablabas, se escuchaba tu voz, pero tu cuerpo, se veía, despasado, pero, en cuestión, de todo lo demás, maravilloso, Alicia, muchas felicidades, Ernesto, tuviste, un muy buen inicio, sin embargo, lo voy a poner ahí, un asterisco, porque fue, inicio, con chiste, y después, y con otro inicio, muy serio, ahí, te daría, que, te diría, que escogieras, uno de los dos, un inicio chistoso, y lo voy a hablarnos, acerca, de todo lo que nos dijiste, muy bien, con cosas chistosas, o un inicio serio, y después hablarnos de, cosas serias, completamente, tu voz, la estructura, de tu discurso, todo muy bien, y, eso es todo, por mi parte, creo que, conmigo, se fue un poco la señal, porque terminé, y los vi como estatus, no sé cómo estaría, si alguien me quiere evaluar, si no cedo el tiempo, al siguiente evaluador. Muchas gracias, Rolando, por tu participación, como evaluador general, les comento que, aunque ya estábamos a tiempo, iniciamos a las siete, y cuarto, me hubiese gustado, que ese tiempo, lo hubiésemos aplicado, en un rompehielos, pero, lo aplicamos, bastante bien, porque, en los que estábamos, hubo una convivencia, muy agradable, que hacía falta, francamente, así es de que, bien hecho, iniciamos, sin completar, todas las funciones, y rápidamente, se solucionó, este problema, tuvimos, la frase, de, de la sesión, el amor es ciego, y se explicó, la palabra, también, durante, la sesión, tuvimos el gusto, de que, la utilizaran, especialmente, ahí, Jorge, en, al menos, en dos ocasiones, tuvimos, tres, discursos, excelentes, muy buenos, los tres, en cuanto, a, a los, table topics, muy buenos temas, que, escogió, Ernesto, y, todos, participamos, fueron, diez, los que, las personas, que participamos, todo muy bien, excelente, estamos, terminando, prácticamente, a muy buen tiempo, a las, ocho, cincuenta y cinco, y, nos quedan, pendientes, ahí, dos áreas, por evaluar, como siempre, lo gramatical, y, los tiempos, para lo cual, cedo la palabra, al TOS Máster, recordando, que tenemos que, apegarnos, a las reglas, para la medición, del tiempo, adelante, TOS Máster, de la noche, y gracias, por la oportunidad, que me dieron, de evaluar, esta sesión, la cual, la califico, como muy buena. Muchas gracias, Mario, y bien, faltan dos funciones, de evaluar, nos falta la gramática, por parte de, Jorge Alberto, esto, Ábalos, Jorge, nos das el reporte, por favor. En el aspecto gramatical, pues, es difícil, identificar, por ahí, pues, anglicismos, pleonasmos, muletillas, pausas, probablemente, uno, tiene más, de ello, entonces, cuando los, veo, en la, exposición, tanto, en los, proyectos individuales, como, como, en el, table topics, se, es difícil, identificarlos, no es, que no existan, pero probablemente, a lo mejor, cuando uno, no conoce, de ciertas cosas, pues, es difícil, que los veas, entonces, creo que las pausas, y las formas, en que se van dando, sí, por ahí, Juan Martín comentó, de, pues, de los, solicismos, que se dan, en algunas ocasiones, pero, pero fuera de ahí, o sea, yo estuve, ahora sí, que nomás, contemplando, admirando, y, y bueno, maravillándome, con las, con las disertaciones, de cada uno de ustedes, creo que estuvieron, muy bien, en ese aspecto. Muchas gracias, Jorge, y bien, vayamos ahora, a que Alicia, nos dé el reporte, del recurso, más importante que tenemos, el tiempo, Alicia. Bueno, buenas noches, este, en los discursos, largos, todos estuvieron en tiempo, los felicito, nadie se pasó, y, en los, el mejor tiempo, lo tuvo el señor Rafael, que estuvo así, así, a punto de, de eso, fue, Ernesto, dos treinta, como siempre, y, en los evaluadores, se pasaron dos, el señor Carlos Amaya, y el señor Juan Martí, pero excelente, excelente, yo hubiera querido que, ahora más, me encantó, como evaluar, me felicito a los dos, y, este, en el mejor tiempo, para evaluador, pues fue el señor, el doctor Jorge, todos están muy bien, felicidades a todos. muchas gracias, Alicia, bueno, ahora, hay que votar, por el mejor evaluador, de la sesión, recuerden, el voto, es con nuestro compañero, Luis Reyes, hay que pasarle, el voto, de por quien pensamos, que tuvo la mejor evaluación, de la noche, Carlos, mande Giovanna, se pasaron dos personas, para participar en evaluador, que fue, fuiste tú, y Juan, como seguimos las reglas, la última vez Mario, estuvimos platicando, verdad, y todos quedamos de acuerdo, me estás quitando, el triunfo Giovanna, no te creas, quedamos excluidos, Juan Fernández, y un servidor, porque, tenemos dos minutos, o tres minutos, para la evaluación, y pasamos ese límite, Carlos, ahorita me puedes dar, un tiempo, a mí, no Rolando, tenemos que cerrar, las meras nueve, no te creas, mira, sé que, el que Juan Martín Fernández, esté aquí con nosotros, tiene un propósito, y ahorita, les damos algo de tiempo, claro que sí, bien, pues, si ya votamos, vamos ahora, a los avisos parroquiales, con Rolando de la Cerda, y vamos a ver, qué nos quiere platicar, Juan, adelante Rolando, el tiempo es tuyo, bien, el mensaje de Juan, va a ser, la siguiente semana, ya, ya lo, ya lo hablamos, porque, la siguiente semana, tenemos pensado, hacer una reunión, de área, donde se reunirán, los tres clubes, Oxford, UMNE, y Communication and Leadership, lo habíamos planeado, para el próximo miércoles, a las siete de la noche, así que, para esto, voy a necesitar, de su ayuda, porque vamos a dividir, toda la sesión, para que los tres clubes, puedan participar, vamos a necesitar, dos funciones, por parte del club Oxford, una persona, que lleve un discurso preparado, y una persona, que sea evaluadora, así que, tenemos cuatro puestos, para el siguiente, miércoles, cualquiera, que quiera utilizar, uno de los puestos, se comunica conmigo, y también, le daremos tiempo, a Juan Martín Fernández, de que nos dio, un pequeño mensaje, ese día, igual, si quiere, darnos un mensaje, ahorita, el tiempo es de él. mensaje, siento como si, tuviese que decir, algo muy importante, porque lo están esperando, y la verdad, es que no, no tengo un mensaje, muy importante, que darles, únicamente, hoy, vine, estuve platicando, con Rolando, antes de que iniciaran, la sesión, me comentó, que iban a sesionar, y dije, tengo que ir, a visitarlos, la verdad, me voy muy contento, de haberlos acompañado, este día, aprendí bastante, de lo que escuché, por ahí, vi rostros nuevos, que no tenía el gusto, de conocer, aquellos, que no los conocemos, soy Juan Martín Fernández, gerente de administración, del distrito 113, cualquier cosa, que ustedes, necesiten, dudas, estoy para servirles, el distrito, está para ustedes, hoy, vengo como socio, hoy, vengo como un invitado, que quiso, convivir, que quiso participar, y hasta terminé, evaluando, que genial, me llevé, más, de lo que yo pensé, que iba a tener, en esta sesión, muchísimas gracias, a cada uno de ustedes, y como lo comentó Rolando, la próxima sesión, vamos a tener, una sesión conjunta, creo que va a ser, de mucho aprendizaje, ya las, he vivido, en mi división, las he vivido, en otras divisiones, y créeme que, son fantásticas, y todos nos vamos, súper contentos, bien felices, gracias por permitirme, estar con ustedes, y la próxima semana, nos veremos otra vez, para seguir aprendiendo, unos de otros, gracias, Carlos, por el tiempo, gracias Rolando, gracias a cada uno, gracias, Juan, aquí tienes tu casa, cuando gustes acompañarte, ahora sí que, las cámaras, siempre estarán, abiertas, para que nos acompañes, y nos honras, con tu visita, siempre es, grato, tener gente, que nos acompañe, de alguna otra parte, del país, y sobre todo, si son experimentados, y vienen a compartir, con nosotros, de ustedes aprendemos, gracias, y bueno, siendo las nueve, dos de la noche, me despido, con desparpajo, y les deseo, que pasen, una estupenda semana, y aquí nos vemos, el próximo miércoles, les envío a todos ustedes, un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos faltan, nos faltan los premios, acuérdate que, falta, sí, pues es que como, el fiscal del TIF, nos despreció, pues ya no me interesa, oh sí, los estaba contando, una disculpa, adelante Luis, el tiempo es tuyo, mayor avance, disculpe, este, es Alicia, Durón, tópico, también creo que es Alicia, Durón, sobre los primeros, tres discursos, el ganador fue Ernesto García, evaluador, este, Mario Carrera, me faltó alguno, ya son todos, son todos, son todos, gracias Luis, mira Ernesto, Alicia se llevó dos premios, y tú te ganaste uno, y el más importante, es que todo viene en casa, así que, invítala a cenar, por favor, hombre, oye, pero lo, oye, lo peor de todo, es que fue un buen discurso, fue express, pero no lo grabé, de modo, así será, ustedes, por eso es importante, que nunca se pierdan las sesiones, porque de repente, no hay forma, de repetir, pero el reto, es para la próxima, saludos, bendiciones, y hoy sí ceno, gracias, hasta luego, hasta luego, un gustazo, gracias, gracias Juan Martín, un abrazo, adiós, aquí estoy para ustedes, busquen ahí en Facebook, ahí me encuentran, personal, o mi página, ahí estoy, lo que se les ofrezca, nos vemos a todos, gracias, adiós, adiós, un abrazo, Dios los bendiga, igual, bendiciones para todos, lo que se les ofrezca,